Hoy es Sábado Santo. El Sábado Santo es para nosotros los cristianos un día de silencio, es un día de oración, es un día para contemplar la muerte de Cristo, estar junto a Él en el sepulcro, esperando la alegría de la resurrección. Este día de Sábado Santo nos permite el poder volver a contemplar la Palabra de Dios, que de nuevo venga a nuestro corazón y que nos ayude a vivir en esta fe y en esta esperanza. Me gustaría volver a tomar el Evangelio de San Juan que ayer Viernes Santo escuchábamos y que hoy nos permitirá vivir con mayor intensidad este día de Sábado Santo. Me gustaría detenerme en tres momentos de la muerte de Cristo. El primero, la lanzada. Cuando el soldado romano se acerca a la cruz de Jesús para verificar que estaba muerto, porque de caso contrario había que quebrarle las piernas y precipitar así la muerte del crucificado. Cuando vio que no tenía signos de vida, con su lanza traspasó el costado de Jesús crucificado. En el momento de retirar la lanza, el Evangelio dice, salió sangre y agua de aquella herida, de aquel corazón traspasado, abierto. La sangre derramada por nuestros pecados. Y el agua, misteriosamente, nos está recordando nuestro bautismo. El bautismo que renovaremos en esta noche de la Vigilia Pascual, mañana, domingo de Resurrección. El bautismo que es para nosotros la alegría de la fe y del seguimiento de Cristo. El segundo momento, el descendimiento. José de Arimatea pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Le ayudó seguramente Nicodemo. Y entre los dos, yo me lo quiero imaginar, con una profunda fe, con una gran admiración, con una gran y verdadera devoción, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz. Igual que el sacerdote baja el cuerpo de Cristo cada vez que celebra la Eucaristía, desde el cielo hasta el altar. Con esa devoción, con esa profundidad de saber que estaban viviendo un momento sagrado, un momento intenso, un momento único. Deberíamos de celebrar, cada vez nosotros que nos acercamos a la Eucaristía, deberíamos de celebrar la misa y de acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo que baja desde el cielo a nuestro corazón. Y el tercer momento. Colocaron el cuerpo del Señor, lo envolvieron en una sábana y lo colocaron en un sepulcro. Un sepulcro que no había sido ocupado por nadie todavía. Envuelto en aquella sábana. La sábana que fue testigo de la resurrección de Cristo. La sábana que mañana los discípulos, Pedro y Juan, cuando llegan al sepulcro, se van a encontrar tirada en el suelo. El cuerpo del Señor no está, el sepulcro está vacío. Esa misma sábana que la Iglesia sigue conservando y que esta tarde de sábado santo estará expuesta para la veneración de todos los fieles. Podemos buscarla en internet, en distintos lugares, en YouTube, en el canal del Arzobispado de Turín. Esta tarde, a partir de las cinco de la tarde, el Papa Francisco ha permitido una ostensión de la sábana santa, la mayor reliquia del mundo entero. La sábana que envolvió el cuerpo de Cristo y que nos muestra las señales de su cuerpo crucificado, pero también vivo y resucitado. El Papa quiere que los cristianos, esta tarde, ante la sábana santa, desde nuestras casas, desde todos los lugares del mundo entero, recemos, oremos y pidamos por el fin de esta pandemia. Vivamos este sábado santo en el silencio del sepulcro, pero también en la fe y en la esperanza que pone en nuestro corazón el encuentro con la palabra de Dios. Feliz sábado santo, feliz sábado de gloria, en la esperanza de la nueva Pascua, de la feliz resurrección del Señor.